La terminal de transporte es otra de las empresas afectadas, ya que muchos vehículos están en sus garajes hasta que se habilite la vía Rosas-Cauca. El inconveniente ha sido muy grande, ya el día jueves se completa un mes del inicio de esta situación que tenemos. Ya la mayoría de buses grandes han sido guardados, la mayoría están guardados. Los de doble piso, pues obviamente no han podido salir aquí. Algunas empresas que tienen rutas hacia el norte del país han optado por sacar sus vehículos de Nariño, porque así lo hicieron. Los sacaron por el Ecuador y los llevaron hacia el interior del país, obviamente para sus mantenimientos, cumplir con otras rutas y todo esto. Acá en el terminal lo único que se está haciendo es cumplir con todas las rutas regionales. Estamos hablando Pasto, Tuquerres, Huachucal, toda la provincia, Tumaco. Eso es lo que se ha venido trabajando ininterrumpidamente. Pero recordemos que el terminal también tiene mucha movilidad hacia el interior del país. Y pues obviamente estos buses no ha sido posible salir, lo están haciendo ahora. Se hizo algunos intentos con algunos bucetones de más de 30 pasajeros y tuvieron inconvenientes en la vía a la sierra por las curvas que eran estrechas. Entonces hubieron estos inconvenientes y a raíz de eso han dejado de salir hacia allá, han optado por otras rutas. Hay empresas que tienen otras rutas habilitadas por el Putumayo, han podido hacer algunos despachos. Pero la verdad, lo de acá, desde el terminal de Ipiales, se está haciendo prácticamente en microbuses, hasta de 19 pasajeros, haciendo transbordos en el sector donde está el inconveniente y seguir hasta Popayán. Y de ahí pues llevarlos hasta Cali o hacerlo directamente en esos mismos microbuses hasta Cali. Ya la opción es que, según las informaciones que tenemos de Ministerio y de Policía, ya se hicieron algunas adecuaciones en la vía a la sierra. Se aumentaron el ancho con las obras que se están haciendo y ya se va a permitir el ingreso de algunos vehículos de mayor tamaño. Entonces esperamos, eso uno, para resolver algunas y dos, pues que el 20 se cumpla como la fecha estipulada para que ya puedan hacer el transporte de carga y los buses ya de gran tamaño, doble piso y de más de 40 pasajeros puedan circular por esta nueva vía alterna que supuestamente está para entrega el día 20 de febrero. Las pérdidas son millonarias ya que la movilidad afecta los viajes de norte a sur y de sur a norte. Y después de un mes del derrumbe, en Rosa se siente la misma esperanza de que se habiliten la vía el próximo 20 de febrero. Sí, mire, que se puede apreciar que la soledad a veces que se encuentra uno en el terminal, la afluencia de pronto es en horas de la mañana, que la gente busca la ida a pasto, salir ya en las noches, cuando a veces se tiene estos busetas que de acuerdo a los horarios que están destipulados, un día norte-sur, otro día sur-norte, pues son los despachos de estos vehículos pequeños y pues obviamente ha sido golpeada toda la parte comercial, la de locales, lo que usted dice, hoteles, incluso hay empresas que ya han tenido que prescindir de algunos despachadores o llamar su personal a hacer algunas capacitaciones para mantenerlos ocupados y no prescindir de ellos. Entonces la afectación ha sido muy grande, de hecho el mismo terminal, como tal, sabíamos que teníamos una temporada alta que terminaba casi que el 20 de enero y desde el 9 se bloqueó y eso nos interrumpa a nosotros también económicamente para poder cumplir con algunas obras de infraestructura que se tenía pensado iniciar en el mes de enero en la terminal. Entonces creo que la afectación es general. Esperamos, como le digo, que después del 20 se pueda resolver de alguna manera y podamos volver a tener por lo menos algunos despachos al interior del país, pero de manera directa en buses de gran tamaño también. Muchas gracias, señor Geri. Muchos de los vehículos están en sus garajes, ya que por su tamaño no pueden circular por las variantes. Otros simplemente pasaron hacia el norte del país, donde están prestando un servicio en rutas que están habilitadas. En la terminal de Ipiales se están trabajando las rutas intermunicipales dentro del departamento de Nariño.